Comenzó ya, o en el tema de las competencias, para ser más exactos, porque la inauguración fue ayer, pero ya la competición se inició hoy. Hablamos del latinoamericano de tabla, Karim Moreno, con más detalles. En el balneario de Salaverri se cumplió la primera fecha del latinoamericano de tabla a las cinco estrellas. A los peruanos les fue muy bien, a pesar de haberse presentado olas complicadas. Sí, contento de que la primera serie que he corrido me ha podido ir bien. Pasé primero, gracias a Dios. Las condiciones están bien difíciles. El mar está bien grande, pero como buen peruano hay que conocer el mar, y bueno, ahí esforzándose y agradeciéndole a Dios, y ahora ya estoy en segunda ronda. A pensar llegar al final. Sí, bueno, el objetivo para todos los chicos que vienen acá es llegar a la final. Hay que ir hola a hola, serie a serie. Es un camino largo, quedan un par de días de competencia, pero bueno, estuve ya hace varios días, tengo una semana aquí corriendo, entrenando. La ola me gusta y me siento cómodo, me siento local de Salaverri. Entonces, me han tratado muy bien todo y espero que Dios silla para bendiga.